Así Ay, hombre Ay, no más Ay Ay Sabrosura Cambio de paja en mi nido Otro es el sitio del lecho Otro es el sitio del lecho Otro es el grito a mis penas Rompí todas las cadenas Otro amor entró en mi pecho Ya no doblan las campanas Y antes doblaban por ella Ahora es otro mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Rechaza el olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Desbarato el nido Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Rechaza el olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Desbarato el nido ¡Ey! ¡Ay hombre! Con sentimiento La presencia de la abilación DJ Coju Oye Cojo Torres Trinan pájaros cantores Pongo la alquesta en mi pueblo No habrá nada que me alegre Solo vestirá el duele Trinan pájaros cantores Cuando el amor va naciendo Muitres averazadores Vuelan sobre corazones Si el amor se está muriendo Líder, talíder tú, mi amor Porque si aquel religario de besos que yo te ofreciera Rechaza el olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Desbarato el nido Porque si aquel religario de besos que yo te ofreciera Rechaza el olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Desbarato el nido No hay nada que me alegre 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 Chau, no hay nada que me alegre